El Magazine de la Familia y el Transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias al Señor Dios Todopoderoso Estamos con ustedes, dos al pecho y uno arriba Ya le dimos transmitir, no se preocupe Soy José Velázquez Pereira Saludo motero para todos los televidentes Samantha Gudero me acompaña en el Control Master de Emisión Daniel Felipe Alvarado en las redes sociales Y vamos a presentarles de una vez cuando son las 9 de la noche Un minuto Los titulares de las principales noticias del día en Colombia En Barranquilla Así fue como la Sijín La unidad de automotores de la Sijín Le cayó a un parqueadero En donde encontraron un taxi Que en ese momento lo estaban desguazando Y capturó a los dos ratas Uno que estaba afuera Y otro que estaba adentro Ahí mismo tenía la cama Y tenía a todos los ratas sinvergüenzas Cogen, cogen ladrón en la entrada De Colseguro, vea En la entrada, perdón En la entrada de la juventud En Bucaramanga Así fue capturado este rata de moto Después de que se robó una moto En el barrio de la juventud Después de la persecución La misma comunidad y la policía Lo capturaron ¿Quién está robando? No le está haciendo absolutamente nada Y yo que me estoy dando Dijo de puta vida Me viene a joder la vida No señor, así no son las cosas Que no caña Este rata y otro Que no respetan la autoridad Y creen que pueden Pasar por encima de los policías Cuando los policías le dijeron Que por qué no se ponía el tapabocas Para que siguiera trabajando Ah, pues el muy rata sinvergüenza Se puso a insultarlos Y a retarlos Que él no se lo ponía Y que qué le iban a hacer Y entonces los policías De una vez Le dijeron Le vamos a imponer el comparendo La cédula Después dijo que no Pero lo triste Es que algunas personas Que estaban grabando Incluyendo a ese Que le sacaron el comparendo Por interferir en el procedimiento policial Alentaban al rata Y seguían irrespetando También a la autoridad Gracias a Dios Pero esta joyita Estaba robando En Bucaramanga Este rata Fue sorprendido Cuando estaba robando En un sector de la Ciudadela Real de Minas Ahí cerca San Andresito La isla Nada más y nada menos Que se robó una moto Vivaz Hasta que Con la misma comunidad Y la policía Capturaron al rata En Ocaña Así fue como Cuatro ratas Del vecino país Entraron a una droguería Donde el boticario Le dispararon Inclusive hasta le robaron El celular A una de las empleadas Y a una clienta Que estaba comprando En ese sector En Bucaramanga Este rata Quedó grabado En las cámaras de seguridad De un sector En la calle 36 De un negocio En la calle 42 Perdón Con carrera 36 En donde Pasó varias veces Y hasta que Vio la oportunidad De robarse Esa bicicleta De un cliente Y se la llevó Como si nada Pero lo triste No es eso Lo triste Es que hay negocios Que compran cámaras De seguridad Invierten hasta 6 8 y 20 cámaras De seguridad Pero no ponen A nadie Que las mire Y es ahí Donde los ratas Aprovechan Para llevarse Lo que sea Sin que se den cuenta Y después Llorando con los videos En la mano En Medellín Cuatro pistolas Una subametralladora Proveedores Y partes para fusil Decomisó la policía A un rata Que botó En un bolso Cuando iba En una motocicleta Para evitar Que lo capturaran Pero sin embargo En la reacción policial Lo persiguieron Lo capturaron Y no solamente eso Sino que Lo cogieron Con el bolso Que había botado La cantidad De armas de fuego Que llevaba En pie de cuesta Así fue Como la policía Ayer capturó A una ñera Viciosa Alcohólica De 34 años Después de matar A cuchillo A su vecino De 49 Porque En vez de una taza De guarapo Que le pidió El señor Le dio un puñetazo Pero la ñera Regresó Con un cuchillo Y lo degolló En Barranca Bermeja Así fue La caída De una pared Con el maestro O con el obrero Que la arreglaba Sobre ella El maestro Por no usar Los arneses De seguridad Cayó prácticamente De cabeza Quedó en malas condiciones Hasta que se desplomó Pero gracias a Dios Aunque está en cuidado Unidad de cuidados intensivos Aún permanece con vida En Curití En la entrada A Curití Un famoso ciclista Fue enrollado Por el conductor De esta camioneta De placas MIO 416 Que lo cerró Premeditadamente Cuando hacía Entrenamiento Para competencias Nacionales Ayer a las Ayer 4 de junio En la entrada A Curití El ciclista Venía normal Le pegó A la camioneta Porque el de la camioneta Intentó adelantar Una tractomula Y entonces El ciclista Le tocó el espejo Se lo arrancó Pero el de la camioneta Quería cobrárselo Como fuera Porque el ciclista A pesar de que le dijo Que arreglaran Por las buenas El tipo lo quiso Y quería ir a Disque dañarle La bicicleta Pero casi le daña La vida Lo triste Es que Le dijo a la policía A la entrada Del pueblo La situación Que había sucedido Y la agresión En tentativa De homicidio Que había cometido Este sujeto Y los policías Le dijeron Que ellos no se metían En eso Que arreglara Por las buenas Ahora los policías Van a llevar Del bulto Porque se metieron En un problema Gravísimo Y le van a meter Un disciplinario Por no haber actuado Correctamente Acatando la ley Y favoreciendo Al ciudadano En Cúcuta A la cárcel Ocho ratas De la banda Los Cizallas Que cometieron Veinte atracos En la comuna Ocho de Cúcuta La mayoría De ellos Son ratas Del vecino país Ratas de alcantarilla Que estaban cometiendo Delitos Y bebían En unos ranchejos Bebían De manera miserable Y pero diariamente Se robaban Productos Elementos Y plata Por más de Dos millones De pesos En este momento Están siendo Capturadas Por el lado De la policía Nacional Por el delito De esta De hecho Guardar silencio Esta Fucuruba Y otra loca Homosexual Que van a ver Más adelante Fueron capturados En el centro De Bucaramanga Después de que Le estaban cobrando Plata Dizque por dejar Trabajara A otras Fufurufas Y a otros Gays Que vendían Sexo En la calle Pero la policía Los capturó Atendiendo La denuncia De las víctimas Y los Locafean De aguchona Y feo Todas Pues madre En Acarí Norte De Santander Así fue Como el ejército Rescató A un menor De edad Que estaba Siendo Obligado Que varias veces Inclusive Lo habían Perseguido La guerrilla Del ELN Para convertirlo En guerrillero Pero el niño No quería Y porque no quería Entonces Amenazaron Con matar También a su familia El niño Puso en conocimiento De las tropas Del ejército En esa región Acantonadas Y fue así Como el ejército Logró rescatarlo En helicóptero Y también Trasladar A su familia Si es El de la moto En Cúcuta Como ven Este rata Que el cuchillo En mano Inclusive Le tiró Una puñalada A la muchacha Para robarle El celular Le tiró Una puñalada Por la cara Está difícil La situación En Cúcuta Porque la mayoría De estos ratas Son del vecino País Estas Son algunas De las lesiones Que recibieron Dos uniformados Patrulleros De la Policía Nacional En Ciudad Bolívar Aunque este video Es de hace más De ocho días De perdón De tres semanas Pero aquí Lo volvemos a mostrar Para que se den cuenta Como los que violan Las medidas sanitarias El toque de que Que por culpa de ellos Estamos en una situación Difícil Que prácticamente Nos va a conducir A un encierro total Agredieron a los policías Porque hacen cumplir La ley En vez de agredirse Entre ellos Porque son Los ratas Que van a matar A sus familias En Bucaramanga Impacto Le ofrece disculpas A este señor Porque la semana pasada Habían enviado Este video En donde El que lo grabó Decía que el señor Iba borracho Y que además El señor Fue quien se pasó El semáforo en rojo Pero el señor Una persona noble Buena No era la persona Que ellos decían Y el tipo Que grabó el video Y que lo vamos a pasar La fotografía mañana Porque hoy no alcanzamos A conseguirla Fue el miserable Que se tragó El semáforo Y el señor Y dijo Había dicho Que el señor Dice que se había volado De la clínica Para no responder Y para que no le hicieran A la prueba de colemia Porque estaba borracho Al señor Le hicieron la prueba De colemia Y estaba en perfectas condiciones Nos hizo inducir A error Y por esa razón Le ofrecemos Presentamos disculpas A este señor Y vamos a poner El video completo En donde El que se comió El pare Fue Quien lo acusó Y además No contento con eso Le metió Un puñetazo En la cara Que le rompió El señor Y a un señor Todo noble Quiso arreglar Por las buenas Estas y otras noticias Estaremos emitiéndolas aquí En la presente emisión De impacto Con Samantha Gudelo Quien ya está lista Con todo el equipo Para transmitir Las noticias Más importantes Del día Vamos con la primera noticia Esta noticia Es de la ciudad De Barranquilla Cuando la sigil De la policía Estaba haciendo Investigaciones Para dar con el paradero De los ratas Que estaban Robando taxis En la ciudad De Barranquilla Llegaron hasta Este parqueadero En donde no funcionaba Solamente un parqueadero Sino un deshuesadero Aquí cuando le cayeron Escuchemos Desde el comienzo Cuando llegan los policías Y opinen ustedes Cómo es que están Alborotados las ratas Cierto policía Cierto policía Cierto policía Al suelo 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 hermano Al suelo Al suelo Al suelo Al suelo de Euronoticias, a mi amigo Alejandro Porras, un productor Community Manager que nos está sintonizando, además un diseñador excelente. Ahora más adelante van a ver los trabajos que él hace y para que lo llamen ustedes también. También saludo para Joana Sarmiento, para mi amigo Wilson Monárez, para Superman López, para Chucho Harley, Diego Sánchez, técnico de Movistar, que está en la sintonía, igualmente para Donal y Alberto García. Saludamos también a doña Carmen Cecilia Carrero, Nancy Mendoza, hijo de la señora Esperanza, del Parado de San Fernando, en la Mesa de los Santos, Pablo Esparza, José Jesús Pedraza, en la vereda La Guada de Seferino, y Sergio Andrés Bautista Vargas, un líder de la zona de Girardot, que también nos está sintonizando, perdón, del paseo de la feria. Vamos con la segunda noticia, y esta noticia es en Bucaramanga. ¿Cómo fue capturado este rata que apenas se robó una moto en el barrio La Juventud, fue perseguido por la misma comunidad y por la policía, que alertada, las patrullas hicieron la persecución y lo capturaron ahí mismo en el barrio La Juventud. En la entrada de Colseguro, vea. En la entrada, perdón, en la entrada de La Juventud. Véalo, véalo. ¿Él le robó la suya? ¿Le robó la suya? Oye, entrelló conmigo también, se tiró. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la moto? No, ya no va a venir allá, se lo metió a 3 mil años. Yo en la metrolina. Pero metió y se acostó y se paró en el corriendo con la moto. Allá iba a bajar con la moto y vio que no era capaz y se vino. ¿Cómo fue la moto de quién es? Ayer, venía ahí y se dio con la metrolina. Y aún así se le iba a llevar a pata, ¿no? La moto. Sí, yo la veo como estaba viendo que no han venido. Como no, no, se lo volvió. Lástima que los policías no dejaron o no hicieron. Yo creo que los policías deberían permitir, no ellos, no ellos grabar ni levantarle la cara a los ratas, ni quitarle las cuando se estaban cubriendo, sino que sea la misma comunidad, decirle a la comunidad, bueno, destapenle la cara y grave, pero yo no he hecho nada. Hacerse de los locos para que la gente se dé cuenta quiénes son los ratas que están robando motos a la gente pobre, a la gente trabajadora en el norte. Nepo Ramírez, saludos desde Lebrija, Fidelina Guerrero, Tolosa, Ana Quintero, Nelly Salas y todos los que están compartiendo a esta hora a impacto. Vamos a saludarlos desde temprano a todas esas personas que comparten. Vamos con más noticias. En Ocaña, otros dos sujetos que respetaron a la autoridad. Uno de ellos, un disque músico de esos que tocan en los semáforos, pero tocan en los semáforos y escupiendo y tosiendo y limpiándose los mocos y recibiéndole monedas a las personas que le pagan por sus servicios. Pero lamentablemente, qué triste, que hay personas que graban, personas que graban esos procedimientos policiales sin saber por qué están grabando y simplemente acusando a la policía como si los policías fueran los que estuvieran cometiendo el delito. Los policías lo único que le dijeron, permítanos la cédula. El rata se puso a ofender a los policías groseros y la persona que grababa también le clavaron su comparendo porque no es que sea delito grabar, según el artículo 18 de la ley, perdón, el artículo 21 de la ley 1801, sino el delito es interferir en el procedimiento policial. Ustedes se tienen que quedar callado la boca mientras grabe y no diga nada, porque si usted dice algo se llama interferir en el procedimiento policial y de una vez le clavan el comparendo. Escuchemos, aquí ese rata, ¿cómo fue que la policía le pidió que se identificara y que le entregara la cédula varias veces? Pero el rata seguía, era ofendiendo con esa cara de marihuanero y torcido que tiene. Escuchemos. La gente robando y no le está haciendo absolutamente nada. Y yo que me estoy dando el hijo de puta vida, me viene a joder la vida, no señor, así no son las cosas. Respeto para el ciudadano, no señor, no señor, no señor, respeto para el ciudadano, mi hermano. Ustedes están abusando, no voy para ningún lado. Aquí me quedo, aquí estoy, aquí me quedo. Entonces aquí la tapabocas lo tosito. Deme cinco minutos y se lo tengo en sí. Uno, uno, cuatro, tres, uno, cuatro, cinco, tres, dos. La tengo en mano, no la tengo en mano. ¿Por qué usar un papel, mi hermano? No, no. Necesito fusil. Uno, uno, cuatro, tres, uno, cuatro, cinco, tres, seis, dos. Barranquilla Atlántico, Ocaña, Norte, Santander. No señor, no señor. Yo la fusil, lo deme un minuto y yo se la consigo. Un minuto de celular, ya. Vamos, 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 vamos. No, déjenlo, déjenlo, es lo que lo golpean ahí. ¡Ah! ¡Cuidame! ¡Ah! ¡Cuidame! ¡Le van a maquiar el brazo, viejo! ¡No, no! ¡Vamos a maquiarla! ¡Le van a maquiar el brazo, ¿qué?! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No va a matar! ¡Ay! ¡Santá-lo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Ah! ¡No va a matar! ¡Aaah! ¡No va a matar, ¡no va! ¡Aaah! ¡Sontá-la! ¡Los va a matar, papá! ¡Por qué pereza, Juan! ¡Sontá-la, que lo vas a matar, no me llevan, 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 10, 10, 10, y si me golpean allá, tengo hermanos acá, tengo familia y tengo un celular grabándome, tengo un celular grabándome, tengo un celular grabándome, me alzan, me alzan, yo me paro y no me alzan. porque ustedes están abusando del poder, están abusando, están abusando, están abusando, la esfera del ciudadano, que no está haciendo absolutamente nada malo. Es que vamos a grabar los que te lo lleven a la patrulla. No, no, no. Pero cuando se den el video entro yo, tú me cuentas. No, no están huevones, miren lo que se está haciendo. Miren lo que está haciendo. No, no, es que el video, papá. Él no está haciendo nada, viejo, él no está haciendo nada, viejo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Júnteme, hijo de puta! ¡Júnteme! ¡Dónde me golpeen, mi hermano! ¡Dónde me golpeen! ¡Aquí el testigo! ¡Acá estamos grabando, mamá! ¡Suelte, que me hace daño! ¡Me hace daño! ¡Me hace daño! ¡Suelte! ¡Suelte, que me hace daño! ¡Ey, vive! ¡Ey, la vive! ¡Suelte, que me hace daño! ¡Personas que como usted, si nos está viendo por la televisión abierta, por favor entren a su Facebook, en su celular preferiblemente, entren a su Facebook y le dan me gusta a la página Impacto José Velázquez Pereira, buscan el video en vivo abajo, luego van a la esquina de abajo del celular, le dan play, perdón, cuando estén en el video en vivo le dan play, luego cuando estén ahí en la esquina de abajo del celular le dan compartir y luego se despliega, apenas toque ahí, toca a usted los tres punticos a la derecha allá y enseguida comparte en todos los grupos. Para que gane premios de nuestros patrocinadores. ¿Quiénes se están compartiendo en este momento? ¿Quiénes son las personas? Mientras tanto, vuelvo a poner el video del rata porque es inconcebible y ahora voy a leer los comentarios de la gente. Saludos a Fidelina Guerrero Tolosa, a Omitar Escalante, a Laura Lucía Calderón Cárdenas, a La Niña Popes, a Antonia Jaimes, a Óscar Flores, que también está compartiendo, muchas gracias. Saludamos también a Yamile Serrano, esa bella mujer que está compartiendo, Omitar Escalante, gracias por estar compartiendo. También está compartiendo Ernesto Antonio Mendoza Orozco y su esposa Yanecita, qué bellos. Dormitar Escalante Gabriel Roa, esto se puso feo, José, estamos en alerta roja por el COVID, sí señor. Y ahora hay gente que dice que la culpa es del gobierno, la culpa de sujetos como este, vea, que no respetan, no usan tapabocas. Y aún así lo triste es que la gente lo defiende en las redes sociales y diciendo que es que abuso de autoridad y le echan madres a los policías y ofenden. Cuando miren, no se dan cuenta, son iguales de rata los que comentan negativamente que es el rata que está ahí. Elkin Martínez, que está compartiendo también en muchos grupos, Elkin Botello J. Pedro. Pedro, gracias. Canal TBC también está compartiendo, está compartiendo Daniel Felipe Alvarado, muchas gracias. A Patricia Jaimes, que está compartiendo la bella Yamile Serrano, que sigue compartiendo. Eduardo Afanador, que comparte también, muchas gracias. Sigue compartiendo Botello J. Pedro, Yamile Serrano, la hermosa Patricia Peña Sánchez, de Quinta Estrella, con su familia, compartiendo. Bien, Patricia, los duros para compartir impacto. Víctor Manuel Tellez Flores, Pablo Coronel, comparte también Raúl Darío Issa Sánchez, bien Raúl Darío. Usted que es un duro, una persona que admiro por su entereza, su franqueza y su honestidad. Muy bien, es que es púlcura hasta en la manera de vestir. Al Barbero Carlos, a Luzvin Vera Rojas. Barbero Carlos ya ganó de Delipollo el primer lugar, no Barbero, y quedó feliz, encantado, me mostró hasta lo que se estaba comiendo. Bien, Barbero Carlos, también compartiendo Luzvin Vera Rojas, ya lo compartimos, ya lo nombramos. A Felipe Zuluaga, de los accesorios del paisa, póngamelo ahí un momentico, de los accesorios del paisa, mientras tanto. Que está en la sintonía donde usted puede comprar los accesorios para que monte su propio negocio en estos tiempos de pandemia. La hermosa Dorillané Pino Rodríguez, también comparte. La señora Ana Quintero está compartiendo impacto, gracias. Comparte también Miguel Murcia, gracias, Miguel. Que comparten muchísimos grupos, en todos los grupos se están compartiendo las personas. Ahora sí voy a leer los mensajes de la gente que ha opinado sobre este tema. Barbero Carlos, Marce Suárez, José, parece un ñarro salserín, hippie. Además, también Blanca León, José, deberían tranquilizarlos con la paralítica de Alberto Enrique. También Aura Lucía Calderón Cáceres, perdón, José, verdad, esto se puso feo. Y quiere más, bueno, todos los que están opinando, disculpen, que es que hay mucha gente que siguen compartiendo. Compartiendo, vieron ahí a mi amigo de los asesorios del país, a Felipe Zuluaga y a su bella esposa, dedicada a la mujer que está en la sintonía. Vamos con noticias. Ah, no, pero primero vamos con nuestros anunciantes. ¿Quiénes son nuestros anunciantes? Revité, revisión técnico-mecánica, por favor, hágala. No espere a que usted le inmovilicen la moto o el carro por no tener ese documento. Revíselo. Ojo, ojo, que se nos fue, ojo. Revise ese documento. Porque si usted no tiene los papeles de la moto o del carro al día, especialmente por el SOA y la técnico-mecánica, a usted es causal de inmovilización inmediata, sin derecho a llorar. Hágalo en revité. Lo de lunes a viernes, excelente, que me sigan viendo esa nota diaria. Puede llamar de 6 de la mañana a 6 de la tarde o de 6 de la mañana a 5 de la tarde los sábados. 6, 76, 0, 0, 26. Diga que hay parte de impacto también. Diagnostimotos en la avenida calle 61, subiendo cuadrimedio antes de llegar a la Puerta del Sol. Y Diagnostimotos en Revitec en la avenida La Rosita. Vamos con más noticias. Noticias que también son en... Uy, la cuarto que tengo. Bueno, pónganmela por favor en el video porque no la tengo aquí relacionada. Esta noticia es en la ciudad de Bucaramanga. Aquí capturaron a este rata que había robado en el sector de San Andresito la isla. Se había robado una moto Vivaz R. Este rata es reconocido porque ya en varias oportunidades ha robado motocicleta. Si quiere, pónganla otra vez y congéleme la imagen un momentico. Para que la gente vea al rata, sobre todo cuando se acerca más. Eso ahí. Eso ahí. Y congélela ahí. Ese es el rata que en varias oportunidades ha robado motocicleta. Para que si usted conoce a alguna persona, amigo o familiar, perdón, al que le hayan robado la motocicleta, por favor, lo único que les pido es que vayan, pongan la denuncia en la Sijín y de esa manera los ratas se van a demorar muchísimo más en la cárcel. Porque si son varias denuncias. Además pueden coger a toda la organización criminal que ha estado robando las motocicletas en Bucaramanga. ¿Por qué? Se la roban porque la gente es cochina. No compra un candado de estos que les vamos a mostrar que son de Santanderiana de cascos. Ratas que aprovechan que las motos no tienen seguro o les parten el seguro de la dirección y de inmediato pues tenga, la llevan. Entonces, ¿por qué la gente hace eso, hombre? Porque la gente es cochina. No cuida su patrimonio. Estos candados se le conozcan al disco de la moto y evitan que se los roben. Voy a saludar a los televidentes que a esta hora están compartiendo impacto y que siguen con nosotros. Que siguen comentando, Dorillane Pino Rodríguez, Julio César Ortega, buenas noches, el presidente Balconcitos. También, Marce Torres Hernández, tenaz, porque lo sueltan, ¿cierto? Socorro Prada, y cuando ellos amenazan con cuchillo para robar a las personas, ahí sí se hacen las niñas. Dianquindo y Domínguez. Bien, José, cuenta con mi voto y el de mi esposa para la alcaldía. ¡Qué bendición! Y yo no he dicho que soy candidato, sino que si la gente sigue insistiendo, me animo, me meto de lleno, pero que cada uno de los televidentes y las personas que dicen por lo menos se dediquen a conseguir en su sector, con sus amigos, en el trabajo, en el barrio y con la familia, por lo menos 100 votos. Y de esa manera, yo sé quién es, porque aquí queda todo registrado. Luis Hernando Jaimes, Hernán Jaimes, dice buenas noches. Diana González, que también está compartiendo. Toby Rueda, gracias. Manuel Quintero, me encantan los noticieros. José, buenas noches con mi esposa, nos gusta su noticieros. Carlos J. Quintero. Luz Hernández. Amén, gracias por las bendiciones. Lo mismo que aquí está otra persona. ¿Qué vas? José de Velas. ¡Ay, carajo, se me pasó! Flor Villamizar, esa gente desobediente que los castiguen. De aquí, Luis Domínguez también dice lo mismo. No, carajo, no, es que aquí se me pasó un televidente que puso un mensaje bastante grande. Julio César González, Felipe Zuluaga, Jaqueline Guerrero, Ana Quintero. ¿Quiénes más que están compartiendo y están viendo impacto? Dorillani Pino Rodríguez, Enquil Martínez, que dice paloterapia. Y obviamente, Marcela Torres Hernández, Luis Hernández Jaimes. Aquí está esta persona, que es que no la logro visualizar. De aquí, Luis Domínguez, que dice que no respetan a la autoridad y por lo tanto deben llevar lo suyo. Es cierto, y estoy, gracias por apoyar siempre a ser personas de bien. Las personas que comentan negativamente son mínimos, son amigos de los ratas, son personas que acostumbran a hacer lo mismo. Flor Villamizar, a esa gente desobediente que los castiguen, dice. Y también Nelly Salas, pata y puño para todas esas ratas, esa sí está buena. Los que están llenos de maracachafa, dice aquí otro aquí. Esos ratas, bien, bien por la comunidad que sigue expresándose. 9 de la noche, 28 minutos. Santanderiana de Cascos, todo en accesorios y humos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 48, 11 esquina. Santanderiana de Cascos vende estos candados para que usted se los ponga a los discos de la moto. Esos candados, si ni puenchidas, se los quitan de ahí. Además, venden allá las defensas, las parrillas para las motos y para colocar los baúles. Le personalizan lo que usted no adquiere. Santanderiana de Cascos, Chipichapa y Ford Blast en la carrera 18, con 48. Si usted necesita una página web, un diseño personalizado, hosting por un año, correos y el manejo de la publicidad digital de esa empresa, compre los planes desde 400 mil pesos. 300, 636, 50, 27. Inspir diseño gráfico. Vamos con noticias. Las 9 de la noche, 29 minutos. Vamos rápido porque vamos a hoches. En Ocaña, así fue el atraco del vecino de ratas del vecino país, ratas de alcantarilla. Mire cómo entraron a esta droguería del boticario y allá entraron los cuatro ratas armados con revólveres. Uno se quedó en la entrada vigilando, mientras los otros dos intentaban robar. Pero como el señor no quiso, se opuso al robo, pues los ratas le dispararon y esta señora además quería evitar el robo. No le pudieron robar el celular, sin embargo, le apuntaron los ratas, pero al señor le pegaron dos tiros y lo dejaron gravemente herido. Los ratas quisieron volver, pero ya habían formado el escándalo y ya las personas lo estaban consiguiendo. En la calle 45, bajando, con Tercero Occidente, 41, media cuadra antes de llegar a la iglesia, está el asadero de pollos Delipollo. El pollo delicioso. Se lo mostramos así, que se vea crudo y medio asado para que usted vea cómo es el proceso. Además, el pollo a la bróster, que es súper delicioso. Un pollo que es adobado con hierbas y que no hace daño. Por eso le agradezco a todas las personas que van a comprar y que piden el Delipollo al 652-3170, donde el domicilio es gratis. Delipollo Boulevard también viene el domicilio, pero ese sí se lo cobran allá. En el Boulevard Bolívar con Carrera 22, gratis, pero en el sector. Pollo a la bróster, pollo asado, bandeja con pollo, con carne, bandeja con cuarto de pollo asado, con pollo a la bróster, también con mojarra, con lo que usted quiera. Bipollo Boulevard, 634-2821. 9 de la noche, 31 minutos. Noticias que son en Bucaramanga. Este rata se robó una bicicleta, pero lo triste es que las personas y las empresas invierten, eso sí, bacanísimo, invierten en cámaras de seguridad. Si quiere colóqueme el banner de Lancet, porque estas cámaras son de Lancet. Hay un banner por ahí de Lancet que lo puede hacer. Bueno, más adelante tú lo vas a hacer para que lo pongamos siempre en los videos de cámaras de seguridad. Siempre lo pongamos. Porque vea, compran las cámaras de Lancet, compran las alarmas, pero ¿qué pasa? Nadie vigila las cámaras, nadie se está dando cuenta de que el rata entró, de que entró una persona sospechosa, de que está así, que se hace aquí, que habla por celular y ta, ta, ta. Mire lo que hizo este rata allá que fue grabado con las cámaras de seguridad, alarma, Lancet. Muy bien, esta trucha. Pero este rata vea lo que hace. Por eso le colocamos cámaras de alarma, Lancet, para que compren las cámaras, pero que también compren las alarmas, para que digan que el rata está robando, que entró una persona sospechosa. El rata entró, póngame el siguiente video. Donde el rata se hace loco, se acomoda al lado de la bicicleta de un cliente. Bueno, donde colocan las bicicletas, en el armario colocan las bicicletas. El rata tiene todo el tiempo del mundo, se hace loco, la levanta, se le sube y arranca. Vea, tremendo, ¿no? Y por eso, ¿dónde está la seguridad de la empresa? Eso se la robó en la carrera 36. Ah, se hace loco de que no, de que no se la iba a llevar ni nada. Pero ahí sí vuelve otra vez, se hace loco de que espere, que espere, pero vea, se devolvió y ahí sí se la llevó. Cámara, Lancet y alarma, en el segundo, tercer piso del centro comercial Bucacentro, para que grabe todos esos ratas que como este se robaron, pero que las personas que compran, que inviertan también teniendo algo. En Lancet, cámaras y alarma, en el cuarto piso del centro comercial Bucacentro, en Bucaramanga. Siempre, por favor, cómganme ese banner, ¿no? Listo. Vamos con noticias, a las 9 de la noche, 33 minutos. ¿Usted necesita que le reparen un computador? Póngame la imagen, porque es que yo le recomiendo a Pablo Vargas. Aquí está el nuevo, Pablo Esparza, perdón, el nuevo comercial de Pablo Esparza, para que usted lo llame. Gracias a Alejandro Porra Sánchez, que la diseñó. Mantenimiento y reparación de computadores portátiles. Llámelo al 311-480-5562. Le reparo los videojuegos en general, los Xbox, las consolas. Recoge a domicilio su equipo. Pablo Esparza, 311-480-5562, para que lo llamen y él le recoge a domicilio. Él, inclusive, yo le pedí que me arreglara el computador, y muy bien, me lo arregló perfecto. Me costaba el arreglo del computador, en otra parte me costaba 300 mil. Y este señor me lo arregló nada más, dice que por 80 mil pesos. Imagínese usted, me consiguió un disco duro muy bueno, que yo lo tengo en computador portátiles para ver los videos, para que la niña vea los videos, pero bien. Pablito Esparza, 311-480-5562. Y ayudemos a las personas que en esta pandemia quieren salir adelante con sus productos. Vea, productos como estos, arepas, las de la derecha son arepas de maíz blanco a maíz molido. No son de alineapas ni nada, sino de maíz, maíz molido. Y las de la izquierda son de maíz amarillo molido. Arepas de maíz blanco y santandereano. Pero además lo más rico, lo que yo compro, son las bandejas de chorizos. Los, ay, a propósito, ojalá me acuerde ahorita de comprar la polimanta, porque me gustan verlos en polimanta. Yo hiervo toda la bandeja en polimanta. Los dejo listecitos, los echo a la nevera. Luego los saco y los aso a la parrilla en carbón o si no a la plancha. Y quedan súper deliciosos porque inclusive hay que echarles aceite porque quedan totalmente secos. Son chorizos de cerdo que no tienen grasa. Son solo cerdos nada más, no tienen ninguna otra carne y son de mucha calidad. Usted se los come, pídalos, a 318-531-2028. Pídaloselos a la señora Liliana Cuevas. 9 de la noche, 35 minutos, en Medellín. A un rata la policía lo persiguió porque estaba de manera sospechosa con un maletín. Cuando le fueron a pedir la requisa, el rata arrancó a correr como lo que hay chancleta en esa moto. Cuando se vio cerquita, botó el maletín. Tremendo maletín y mire todo lo que llevaba. Este delincuente llevaba cañones para fusil, llevaba proveedores para fusil, también llevaba una cantidad de armas. Adelántelo, adelántelo, bastante, bastante de eso, adelántelo, alta velocidad. Y lo capturaron, fue como lo capturó la policía a ese rata que había botado toda esa cantidad de armamento. Lo capturaron en ese sector de la capital antioqueña. Cuando iba en la moto y botó toda esa, ¿cómo se llama? Todo ese bolso en donde había, inclusive esta munición calibre 5.56. Y mire lo otro que llevaba, un poquitico al final, adelante lo más. Bueno, cañones para fusil, subametralladoras, llevaba pistolas. Fíjame las pistolas, ¿a dónde se ven las pistolas? Llevaba, mire, esas pistolas de una minibus, y bueno, llevaba de todos, tremendo reata, que era el que estaba traficando con armas en la capital antioqueña. AKT y TVS, Bucaramanga. No solamente le venden las AKT y las TVS, sino la moto Royal Enfield, las más hermosas. Vaya, visite la sala de ventas en la carrera 273328. Mucho pida que un asesor le diga o le diga cuál es la moto que usted quiere comprar. Si una moto señoritera, si una moto para mensajería, si una moto para llegar al trabajo, si una moto para chicanear, si una moto hermosa, una clásica de la Royal Enfield. Esta es Malayan, que es la que yo recomiendo especialmente para los campesinos, porque son motos carburadas, 200 centímetros cúbicos. Tienen una potencia muy berraca. ¿Y qué tal esas motos tan bonitas de 400 o de 650 centímetros cúbicos? ¿Qué berraquera? La Intercentor. ¿Y cuál es la otra, por favor, la anterior? La Himalaya. La Himalaya. No, no, la anterior, la anterior. La anterior donde está la dos. Esa, párenmela ahí. Donde está la Continental y la Intercentor. Son dos motocicletas que tienen el mismo cilindraje de motor, pero son estilo café racer, de estilo de acero, chasis de acero. Hermosísima, ¿no? Me gusta mucho la de la derecha, la de Continental, y es una moto muy rápida. Y son muy baratas. Para que usted las vea en la carrera 2734, ¿en dónde es? La dirección de AKT. Ahí es donde está, en la 27. Usted viene del Parque de los Niños hacia el sur. Carrera 273328. A mano derecha está. Saludos a Jorge, a Leonardo y a todos los que están en la sintonía. A Meyer, que ayer estuvo de cumpleaños. 9.37 minutos. Hormigas culonas. ¡Qué delicia! Por Dios, se me hace agua la boca. Crujientes, tostaditas, ni muy saladas, ni muy desabridas. En el punto perfecto la sal. ¿Quién la vende? Mi amigo el venado. Desde 20 mil, 25, 40 mil y 50 mil. Llámelo a este número telefónico. 310-809-4971. Una delicia. Un manjar. Y aproveche porque son más baratas que en cualquier otra parte. La cajita esta, la de 25 mil pesos, hace cuatro cajas de las que yo compraba por 20 mil. Imagínese usted, o sea, esa cajita debería valer 80 mil. Pero él la vende 20 mil pesos porque son muy ricas y tiene cantidades. Tiene por kilos, todas las que le llegan del sector del socorro, de todo ese sector de la provincia guanantina y comunera. 9.38 minutos. Noticias que son en la ciudad de Piedecuesta. La policía capturó a una rata de 34 años. Esta vieja era una chirrete tremenda, borrachina, viciosa. Pero el dueño de una guarapería por ahí como que le había hecho la vuelta a la vieja. ¿Y qué pasó? Le hizo la vuelta a la vieja y el tipo se lo cambiaba por guarapo. Pero esa vez él estaba amamado a la vieja porque ya quizá estaba, bueno, no sé. Entonces, ¿qué pasó? La añera llegó a pedirle una taza o una totomada de guarapo. El tipo no se la quiso dar. Como la vieja se puso alzada, el tipo le metió un puñetazo por la cara. La añera se fue y cuando volvió, volvió con un cuchillo y paila, lo degolló. General Luis Ernesto García, buenas noches. ¿Cómo fue la captura de esta delincuente? En horas de la noche, en el municipio de Piedecuesta, fue capturada una mujer de 34 años de edad, quien había ocasionado heridas mortales con arma cortopunzante a su compañero de 49 años. Gracias a la información recolectada por la policía, se logró ubicar a pocas cuadras donde había ocurrido el hecho, capturar a esta persona por el delito de homicidio y colocarla a disposición de la autoridad competente. En lo que va corrido el año, se han capturado un total de 90 personas por homicidio con un esclarecimiento del 50% de todos los casos. En Franco Abogados y Asociados, contamos con un equipo de abogados expertos en las diferentes áreas del derecho que le asesorarán y representarán cuando usted más lo necesite. Recuerde que usted y su caso merecen justicia. Reparamos toda clase de televisores LCD, plasmas y LED. ¿Quién los repara? Juan Carlos Esparza. Usted lo puede llamar para que le solucione el problema que usted tiene de televisión. Juan Carlos Esparza lo puede llamar al 350-427-3503. Él le recoge y le lleva a domicilio el televisor, especialmente para las personas que confían en José Velázquez y que confían en quien le arregle su aparato. La 9 de la noche, 40 minutos. Óptica Ojo 2020 espera a todos los clientes. Mire, hay muchas personas que me llaman y me preguntan, José, es que necesito los lentes, José, pero no tengo plata. Pues, si usted quiere y no tiene plata, simplemente vaya. Diga que va de parte de José Velázquez, allá el examen visual se lo hace gratis. Lo único que le cobran son la montura de los lentes. Usted, la montura y los lentes, usted, o sea, usted paga, no inmediatamente cuando llegue. Usted solamente da una parte, pequeñita. Y después, cuando recoge los lentes, que usted termine de pagar todo, por como siempre. Plata de mano y jopo en tierra. ¿Usted cuál número debe llamar para que le pida la cita? Al 302-291-7749 o al 317-485-1631. 9 de la noche, 41 minutos. Noticias que son en la ciudad de Barranca Bermeja. Este es el momento. Póngale que hago el video. Ojalá usted lo pudiera colocar pausado, porque es que el video no va a durar como 10 segundos. Pero yo quiero que lo ponga y lo ponga pausado. Que vaya con el cursor minuto a minuto. Eso ocurrió en Barranca Bermeja, cuando un obrero estaba arreglando esa pared en la parte alta. Puso los andamios, pero él no se previno, no se cuidó. Y se vino la pared que estaba construyendo, que estaba terminando de reparar, alzándola más. Se vino y él se vino encima y el señor cayó prácticamente de cabeza, como se aprecia ahí en el video. Mire cómo poco a poco el señor trata como de luchar por su vida, de no morirse. Cae muy mal, cayó de cabeza. Mire cómo cayó, pobrecito, en el brazo hasta que se desplomó y no aguantó más. El señor, lamentablemente, pues afortunadamente, por digo así, no se murió. Pero está muy grave en la clínica Barranca Bermeja, en la clínica del Magdalena. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ramiro Colmenares, fundador, director de los Embajadores Vallenatos. En esta ocasión estoy con el doctor Alex Alberto García, que me curó de un tremendo dolor de cabeza y de cerebro, como cansancio mental. Gracias a las gotas que curan. Llame ya, él se las envía a la casa. Las gotas que curan. El gotas que curan, del santo cachón Ramiro Colmenares, es el que va y confía en el doctor Alex Alberto García. El doctor Alex Alberto García, el homeópata, le tiene a usted la caja de la salud. Noticias sólo para los enfermos. Llega a Bucaramanga por primera vez la caja de la salud de gotas que curan. Porque llegó la hora de cuidarnos y fortalecer nuestra salud. La caja de la salud, a partir del próximo primero de septiembre, llega con sus cuatro productos naturales, cinco goteros. De gotas que curan, para que usted se cure de su enfermedad, la más importante, que lo esté afectando, y se prepare contra el coronavirus. Gotas que curan. Santanderiana de casco, Chipichapa y Fort Plas, le piden, le tiene estos cascos. El abatible 3400, para que lo cotice, 340-440, 313, perdón, 440-5708, Santanderiana de casco, Fort Plas y Chipichapa. En la carrera 18, con calle 48, la esquina de las motos y los motociclistas en Bucaramanga. El seguro electrónico de Santanderiana de cascos es fiado, es a crédito, si usted no quiere comprarlo a crédito, lo compra con cualquier medio de pago, con tarjeta, débito, crédito o en efectivo. Pero si no, allá también se lo fían, en 15 minutos le dan el crédito. Si usted tampoco tiene plata o la plata para el casco, allá también le fían, en Santanderiana de cascos le hacen todos esos créditos. Saludos a quien más, al doctor Alex Alberto García, su bella esposa que nos está sintonizando. También saludos a los mecánicos de la Concordia. A Carlos Bedoya, Charlie, que se casó y está en la sintonía, muchas gracias. También para su esposa Camila, también para Carlos Durán, el técnico de motos, todos los técnicos de Suzuki Motos en Bucaramanga. El Mundo Cross para Edgar Cañas, el administrador de Mundo Cross para César Darío Camacho, Nelson Camacho, Yanet Camacho. Y todo lo que nos están sintonizando de Yamaha Motos, Honda Dream Bucaramanga. Honda Dream Bucaramanga, yo les recomiendo que vayan allá para que compren las motos de Honda Dream. Pero también las motos AKT, las TBS y las Royal Enfield, las pueden comprar en la carrera 27. Son motocicletas de alta gama que usted puede comprar y motos para trabajar. ¿Quién más está en la sintonía, la familia que nos sintoniza a esta hora? Permítame un segundito que estoy por aquí perdido. ¡Ay, Dios! Ah, bueno, quiero darle un agradecimiento muy especial esta noche en impacto a mi amigo Diego Sánchez, técnico de Movistar. Por todo el trabajo que hizo con la señora Yuli. Excelente, felicitaciones, muchas gracias. Y así es como se tratan a los clientes, dándole alternativas, dándole soluciones. Es una bendición de Dios, que Dios paga esas recompensas. Dios, recompensas muy grandes para las personas que, como Diego Sánchez, se portan muy bien. A su familia que Dios lo cuide y lo siga cuidando también en estos tiempos difíciles. Y siempre, nunca le falta el trabajo, nunca le falta la salud para trabajar Diego Sánchez. No es la noche, 45 minutos. En Curití, qué triste que una persona que tenga una camioneta y se la dé porque tiene unos pesitos de más, que no se sabe cómo los haya adquirido, si fue trabajando, si fue en una herencia, si fue haciendo torcidos. Con esto no quiero decir que sea un rata, pero se parece en su actuar. ¿Por qué? Porque un ciclista que iba por la vía Bucaramanga, pues se arrastró con Bucaramanga, cuando el de la camioneta intentó arrasar, párenlo ahí, párenlo ahí todavía no. Cuando el de la camioneta intentó adelantar una tractomula en la carretera principal, pues del sujeto intentó atravesar y un ciclista que iba, tenga, le pegó en el espejo y casi se lo lleva. O se llevó el espejo, perdón, se lo acabó. Gracias a Dios no se cayó el ciclista. Pero lo triste es que este de la camioneta de placas IOKU-011 actuó de manera criminal. Miren el video. Este es el momento cuando el de la camioneta entrando a Curití alcanzó al muchacho de la bicicleta. ¿Quién es el muchacho de la bicicleta? El muchacho de la bicicleta es nada más y nada menos, perdón, que el de la camioneta de mí hubo 416, que lo cerró premeditadamente, como se ve, párenmelo pausadito otra vez y devuélvalo y póngale luz para que se vea varias repetidas varias veces. Pero es muy cobarde lo que este tipo hizo y ustedes qué opinan, voy a abrir para que la gente empiece a opinar ya. Porque el martes 4 de junio la entrada a Curití lo alcanzó y el ciclista va por su carril y además la ley 383 dice que el actor de la vía debe ocupar todo un carril, pero el tipo miserablemente lo cerró. Lo triste es que este hecho cobarde, aquí hay un motociclista, un perdón, un ciclista que entrenaba para los campeonatos nacionales e internacionales, Carlos Andrés Vargas Medina, un ciclista que ha competido en España y ha representado a Santander, ha corrido a la Vuelta a Colombia, Vuelta a Santander, Vuelta a la Juventud, clásica de montañismo. Estaba practicando la vía San Gil Bucaramanga, señaló que viniendo a 6 metros más adelante del peaje, el sector de la báscula vio que el conductor de la camioneta Toyota Placa se medió 416, venía adelantando un trato camión y le invadió el carril. Carlos, para evitar el cerrarollado, se cubrió con el brazo y se orichó golpeado del espejo de la camioneta. Señala que siguió su camino y el conductor de la camioneta, identificado como Freiner Galvin Guerrero, oriundo de Ocaña, se devolvió para perseguirlo e intimidarlo. Dijo Carlos que el conductor de la camioneta le decía que tenía que dañarle la bicicleta por el espejo, que se iba a cobrar el espejo con la bicicleta. Al ver la agresividad y la situación de amenaza, siguió en búsqueda de autoridades. Fue así como llegaron a Curití. En menos y metros antes del puente de ingreso al municipio, Carlos le decía al conductor que pare, para mí no le ocurrió y solucionaba, pero el sujeto decía atropellar al ciclista tumbándole la camioneta. Carlos presentó traumas y golpes en la caerla, en las extremidades muñecas y los daños de esa bicicleta profesional que vale por lo menos unos 15 millones de pesos. La policía, lo triste es que la policía que estaba en el puesto de control a la dentada del pueblo atendió el caso. Y le digo al conductor que se quería fugar de la camioneta, de la camioneta que se llama, ¿cómo es que se llama? Yo le dije el nombre. Freiner Galvis Guerrero, oriundo de Ocaña. Que ojalá se aparezca de nuevo en Curití, porque allá le van a acabar la camioneta, le van a dañar los vidrios, se van a cobrar todo eso porque la gente está arrecha, porque la gente de Curití se respeta y un tipo que viene de Ocaña con una camioneta no puede joderse en la vida de otra persona, de un ser humano, pero sí le van a joder lo suyo para que aprenda. Lo triste es que la policía, a pesar de que el ciclista le dijo que lo había enrollado y que casi lo mata, la policía dijo, esos son pequeñeces, arreglen por las buenas. Pues por esa razón, a los mismos policías se les va a ir hondo ahora y pueden hasta ser condisciplinario, que pueden ir con destitución. En Bucaramanga, en el centro comercial Bucacentro, en el local 127, entrando por Bucacentro, hacia el fondo del primer piso, usted encuentra estos parlantes de electrónica general, parlantes para que usted los conecte con su celular, con su computador, con su equipo de sonido. Y también tiene otras muchas cosas en electrónica OTAB. Ahora que necesitan mucho los mouse inalámbricos, los teclados inalámbricos para el computador, ya que los niños tienen que hacer tareas y están en las clases virtuales, y usted está en el teletrabajo también. Estos equipos de perifoneo, para anunciar en el barrio, para anunciar las ventas, también los consiguen allá. Este cautín, que es a gas, que es, ¿cómo se llama? Es portátil y a gas, eso lo consigue también en electrónica general. Allá consigue muchos productos, consigue muchos combos. En electrónica general, calle 33, en Centro Comercial, Bucacentro Local 127, Robert Correa, está en la sintonía. Pizzería Álvarez, qué deliciosa la pizza que le mandó a Samantha, que Samantha está feliz, y lo mismo que mi amigo Don Pedrito Suárez, el hombre duro de Finsema. Saludo también para mi amigo Benito Vera, y para Jorge Díaz, en Piedecuesta. La pizza de Pizzería Álvarez, pídala a estos números telefónicos que van a aparecer allí, de 4 a 11 de la noche, 632-0400 o 316-495-7686. Vamos con noticias, noticias que son en la ciudad de Cúcuta. A la cárcel, ocho ratas, la mayoría del vecino país, como todos los ratas que están en Cúcuta y que están robando en Colombia, la mayoría son del otro país vecino, que llegaron a hacer daño aquí a joderse en los colombianos. Pero de la banda Los Cizayas los capturó la policía. Señora directora seccional de Fiscalía de Cúcuta, ¿cómo fue la captura de esta banda de ratas? En el marco del direccionamiento estratégico del señor fiscal general de la Nación, en tiempos de COVID, la dirección seccional Norte de Santander desarticuló la banda criminal Los Cizayas, materializándose ocho órdenes de captura y formulándose imputación por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado, importe ilegal de armas de fuego. Esta banda tenía su accionar delictivo en la Comuna 8 de Cúcuta, donde fueron identificados 20 hechos punibles, los cuales fueron asociados y esclarecidos a través de esta investigación. Es de destacar que la modalidad utilizada por la banda era despojar de sus bienes a las víctimas a través de la utilización de armas de fuego o de armas blancas. Por estos hechos, les fue impuesta medida de detención preventiva en establecimiento carcelario. Sabor, calidad y precio es lo que distingue a Henry Quesos, a quien encontrará los mejores productos lácteos y cárnicos de la ciudad con toda una tradición. Henry Quesos, en la calle 341418 Bucaramanga, pedidos al 6704475316435816. No se le olvide que el domicilio es gratis. Jacqueline Figueredo, que pregunta si le dieron paloterapia a los ratas, de Don Maripeno Rodríguez, también Pablo Coronel. No olviden que Barbería Royal, de Laurita Campos, la espera para que a las niñas bonitas le saquen el diseño de las cejas que se le vean bonitas. No que parezca que le hubiera frenado un carro encima y le haya dejado esa vaina rayada a la cara, sino hundar cejas bien diseñadas, con unas pestañas pelo a pelo, que le hagan el pedicure, el manicure, que le hagan la queratina para que usted no se esté mechoneando cada vez que se va a peinar, sino que le quede lisito el cabello. Barbería Royal, llame a Laura Campos o escríbale a 315-240-1805 en Campo Hermoso. Saludes a la señora Zulimar. Marcela Torres Hernández, qué tristeza que el gobierno no haga nada con esas personas de otro país que llegan a hacer daño. Hermelina Gutiérrez, Hermelinda Gutiérrez también opina lo mismo y dice que saludos. Lo mismo que dice Paulito Coronel. ¿Quiénes más están comentando? Discúlpenme que es que esto pasa así. No más alcanzan a negar tres comentarios y una vez, como gira tanta gente, pues se van acabando rapidito. Marcela Torres Hernández, Merina Gutiérrez también, bueno, no nos criaron a nadie más. Raúl Darío Isa Sánchez, que sigue compartiendo y sigue comentando. Igualmente, César Manuel Triana Mojica, Yorillani Pino Rodríguez, Yaner Riaño, Claudia Recillo González, Marlina Marcela, la señora bonita que está en sintonía, que siempre está en la sintonía. Muchas gracias. Claro que sí, señora Lina Marcela Calderón y a su familia. A Paulito Coronel, a Patricia Rodríguez, que en el barrio San Miguel está en la sintonía. Esa niña linda. Isada Rivera, Arley Bautista, Casarruca Bucaramanga, también está en la sintonía. Qué hermoso. Gracias, Pastor Jesús Alberto Roa, por esos mensajes, esas predicaciones, que yo invito a la gente que las escuche, que las escuche por Facebook, Casarruca Bucaramanga, entre en Facebook, Casarruca Bucaramanga, que es una bendición de Dios. Edinson Caballero, Jacqueline Figueredo, que las saludemos. Marcela Torres Hernández, Dorillan Pino Rodríguez, Elkin Martínez. ¿Qué dice Elkin? Qué bacano los guantes que tiene. Va a propósito. Miren, para que usted, ¿dónde puede conseguir esto? Miren primero estos guantes. Estos guantes son, aparentemente son unos guantes normales, pero son guantes especialmente para los muchachos y para las muchachas, especialmente para las mujeres que montan moto. ¿Qué es lo bueno de estos guantes? Por dentro suavecitos, bacano, pero mire, esta cosa de aquí, yo quiero que me enfoque con la otra cámara que se ve más cerca, esta cosa de aquí es un protector, mire, lo que está enaranjado es un protector que en caso de una caída, lo que más se frega un motociclista a uno cuando se cae son los huesitos esos entre la muñeca y los nudillos, que son una cantidad de huesitos muy frágiles que uno, como dicen, se troncha la mano o se los parte y queda baila. Esto protege porque es una vaina pasta que protege duro pero es flexible, mire que flexible, que berraquera. Y fuera de eso, mire lo que tiene, tiene una pasta que protege los nudillos en caso de una caída y para oncear, para ponerle la masca yuca al que se ponga muy alzado también son buenos. ¿Dónde los consigue? En Santanderiana de Casco, Chipichape y por plan la casa del motociclista que los invita a que desinfecten el casco, las gafas, todo, para evitar el coronavirus y compren los tapabocas todo también allá. Sofía Biancha Oregón, Sonia Biancha Oregón también está en la sintonía y gracias, Hermelinda, también a Johnny Sané Pino Rodríguez, Yelinda Gutiérrez y todas las personas que nos están comunicando, los Dani Landazabal, que gracias, pero necesitamos que la gente comparta, mire, todas las noches nos están viendo alrededor de 100, 120 mil personas solo por Facebook, por televisión nos ven más o menos un millón 200 mil personas en todo el país, incluyendo la Santander y las cuatro ciudades del área metropolitana y por Facebook nos ven toda esa cantidad de gente, pero resulta que los que comparten son poquitos, son nada más 300, 400, 500, todo lo que nos están viendo por favor, entren a la página que dice aquí Impacto José Velázquez Pereira, cuando estén en la página nada más le dan me gusta donde están los puñitos hacia arriba, buscan el video en vivo, después que le den video en vivo le dan play, luego van a la esquina de abajo del celular y le dan compartir y comparten todos los grupos donde nos están viendo, Manuel Méndez, Olga Leides García está compartiendo también, gracias, Pablito Esparza que sigue compartiendo, Edgar Andrés Pino Rincón, los amigos de Espuma Santander, Don Isnardo Guarín, su señora esposa Doña Elena, igualmente saludamos a la señora Ruth Mora que está compartiendo con su esposo, con su familia, qué bendición que sigue compartiendo y que puede ganar, no, la semana pasada ya les voy a anunciar, mañana les anuncio los televidentes que ganaron, Olga Leides García que también sigue compartiendo y mil gracias, ese Pablito Esparza comparte de muchísimos grupos, qué bendición y diferentes perfiles, qué bien, esa es una persona que sabe manejar las redes sociales, Alejandro Porra Sánchez, si usted quiere, tiene una empresa y necesita que el Comunity Mayer, porque ahorita las ventas ya casi no son presenciales sino todas son por las redes sociales, usted puede promover su empresa a través de las redes sociales y Alejandro Porra le ayuda a crear la página web, le diseña personalmente, le hacen el hosting por un año, los correos cooperativos, el administrador de contenido, el chat, se lo responde a sus televidentes y todo a través de internet, planes desde 400 mil pesos, llámenlo al 300-636-5027, las 9 de la noche, 56 minutos, noticias, en San Calisto, ah no, perdón, perdón, vamos con la de Bucaramanga, ¿cierto? En Bucaramanga resulta que había una loca homosexual que se pone disqueminifalda y ¿cómo es esto? sandalias romanas para decir más bonitas y qué loca tan fea, qué magre y una fufurufa que estaban extorsionando a las locas, a los homosexuales y a las fufurufas en el sector del parque Antonia Santos y el parque Centenario, dice que por dejarlas trabajar ahí, de porque permanecieran allí, que si no les iban a dar chumbimba, que las iban a matar, que las iban a apuñalear, que las iban a desfigurar, entonces, a cuchillo o a plomo les decían, entonces, que tenían que darles entre 20 mil y 200 mil pesos. General, primero escuchemos cómo capturan a este locas, a estas ratas y después que el general nos diga cómo fue la captura de esas ratas. En este momento está siendo capturada por el doble de la Policía Nacional por el delito de esta persona. ¿Tiene derecho a guardar silencio en todo lo que diga puede ser? Sí, señor. Sí, señor. La loca, después de que le leyeron los derechos de capturado a esta loca que pone sandalias romanas y se ve a esta buchona y con minifalda. Pero es la que le cobraba a las demás ratas dándose las de muy brava, que tenían gente rata que era la que les desfiguró el rostro de las otras. General, buenas noches. ¿Cómo fue eso? En el marco de la operación Arcoiris en contra del delito de la extorsión, la Policía Metropolitana de Bucaramanga a través del Grupo GAULA logró la captura de dos personas indicadas de realizar extorsiones a personas que se dedican al trabajo sexual. Luego de tres meses de investigación y recolección de elementos materiales probatorios, se logró evidenciar que las personas capturadas manejaban zonas de control donde le exigían dinero a las personas que trabajaban en ciertos puntos de la ciudad. Las personas capturadas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente por el delito de extorsión, a quienes se les cogió también con la medida intramural en centro carcelario. Durante lo corrido del año, la Policía Metropolitana ha capturado un total de nueve personas por este delito y en el marco de la operación Arcoiris que se desarrolló a nivel nacional fueron capturado. Hola, ¿qué tal amigos de Colombia? Les habla Aníbal Sensación Velaje, cantante y compositor. Quiero informarles que hace como cuatro veces estuve un poquito embromado o sea que tenía una rasquillita y una cosa en la garganta que no me dejaba cantar bien y unos dolores en las espaldas y me sentía un poquito enfermito y entonces me recomendaron al doctor Alex Alberto García en Bucaramanga y lo llamé por teléfono y me recomendó unas bigotas que curan. Se las recomiendo muy bien porque la verdad me sirvieron bastante como la mano de Dios y se me quitó todo lo que tenía que quieto y cantante oye me la quita hay una rumbita para acá Bueno Alex Alberto García el homeopata lo espera usted con noticias que son sólo para las personas que están enfermas llega a Bucaramanga por primera vez la caja de la salud de gotas que curan porque llegó la hora de cuidarnos a partir del próximo lunes usted puede fortalecer más nuestra salud su salud la caja de la salud llega con sus cuatro productos naturales y cinco goteros gotas que curan para su enfermedad más importante gotas que curan y también no se le olvide que una buena comida es el pollo pollo delicioso adoro con hierbas al carbón o a la bróster como lo prefiera pero solamente le vale nueve mil pesos la media bandeja la bandeja con un cuarto de pollo la bandeja con carne nueve mil la bandeja con mojarra once mil el arroz con pollo nueve mil para que usted lo pida a domicilio dentro de la meseta Bucaramanga es gratis se lo lleva el señor Juan Carlos Castellanos si usted llama al 652-3170 en Campo Hermoso directamente saludos para Chucho Rivera el chocolate casero el samán usted lo puede pedir al 322-213-4060 chocolate 70% cacao y 30% azúcar nada más poquitico no es dulce es un chocolate especial para las personas que son diabéticos que hay un chocolate amargo también 322-213-4060 noticias en San Calisto a un niño campesino muéstrame el video a este niño campesino lo estaban obligando los del ELN a que se fuera para la guerrilla un niño que apenas tiene 12-13 años pero a su familia campesina la estaban acosando que si no le iban a matar al muchacho o los iban a matar a ellos entonces el niño les contó las tropas del ejército y los tropas del ejército lograron sacarlos en helicóptero a él y a su familia de la zona y los van a ubicar en otra región les hicieron un favor a los guerrilleros malditos terroristas que quieren dañarle los sueños a los niños que quieren ser personas útiles a la sociedad y no delincuentes como ellos pero que gracias a Dios ahora este niño tendrá un mejor futuro y la familia de él también porque fueron capaces de denunciar ante el ejército a esos terroristas óptica Ojos 2020 los espera para que usted como esta señora viente el evidente impacto también vaya a la óptica pida la cita le hagan el examen le hagan el examen visual que es gratis 13229177493174851631 en Cúcuta cuando ah bueno en mi viejo sazón uy se nos olvidaba que hay que comer rico hoy comí en mi viejo sazón lo que les dije que iba a comer anoche me comí una champaina un picadillo llanero como le gusta a mi amigo Juan Carlos Castellanos que es llanero Villa Vicencio el hombre del hipollo y como le dice Patricia Sánchez en Girardot en Cundinamarca que me invitó a comer disque sopa de asadura yo le digo que es eso y cuando me muestra es picadillo llanero o chapaina que la que hacen en mi viejo sazón es más rica muy deliciosa porque es espesita y lleva de todo hasta macarrones que delicia 685 1588 domicilio gratis en el sector ahora si vamos con esta noticia que en la ciudad de Cúcuta cierto que una adolescente chateaba en la calle mire el video y un rata de nacionalidad extranjera la vio que estaba chateando en la calle sacó tremendo cuchillo y retiró casi que la apuñalaba por la cara porque la muchacha no le quería entregar el celular mire el maldito como le tira mire eso le tiró uy Dios mío gracias a Dios es que no se lo pegó y el perrito salió corriendo atrás del rata y la rata también bueno otra noticia rápidamente Lancet no ya las tenemos Lancet cámaras y las armas pida las al 350 05 10 o 3 18 7 46 58 58 cámaras de 20 50 y 100 mil pesos pero la seguridad de su empresa o negocio es más importante que la plata vamos con otra noticia noticia que es en la ciudad de Florida Blanca impact no vamos con la de Florida Blanca mejor de una vez impacto rectifica lo que dijimos la semana antepasada o la semana pasada no recuerdo de un señor que supuestamente según la persona que grabó el video y que pertenece a un club de motos que lo voy a desenmascarar porque a la gente buena no se le hace eso el tipo que denunció fue el que se comió el semáforo el que le pegó un puñetazo en la cara al señor y el que no se ha querido presentar a responder por los daños que le causó al señor ni por las lesiones personales lo van a capturar como cualquier rata ¿por qué? porque al señor le pegó un puñetazo en la cara y le causó lesiones personales de carácter doloso no fueron en el accidente de tránsito sino fueron después del accidente de tránsito que le dio el puñetazo por eso le ofrecemos disculpas al señor y miren como grabó el video del señor muy buena gente no se voló de la clínica no se voló porque la prueba de colemia porque él no iba borracho de la prueba de colemia negativa el señor iba muy bien sino que se asustó y él dijo que arreglaba todo porque es una persona buena pero a pesar de que le metieron un puñetazo en la cara él muy noble quiso arreglar las cosas por las buenas y escuchen ustedes como el que graba hasta madrazo le echa y es un miserable que va a ser tratado como un delincuente por la fiscalía porque lo van a meter a la cárcel y lo van a poner a pagar por el delito de lesiones personales dolosas no culposas sino dolosas escuchemos al señor a que le presentamos disculpas por las informaciones erróneas en que nos hicieron caer en esa oportunidad dígale que le me va a dejar los papeles por lo sucedido y la moto los papeles de la moto los papeles de la moto yo no soy un tirano yo no soy un tirano con poste que usted la ha respondido ¿dónde vive usted? a usted no le importa donde yo viva pero entonces ¿cómo le va a llevar la moto? no, es que yo me la llevo por eso no pasa nada pero usted tiene un amigo ¿cómo le parece a usted un señor de eso? es grosero los guantes hay que comprarlos en Santanderiana de Casco Chipichapi el señor muy decente pero el tipo que grababa un miserable que además por haberle puesto un puñetazo al señor va a ser acusado por el delito de lesiones personales ya le han hecho dos citaciones a la fiscalía y no se ha presentado según lo que me dice la abogada de Hugo Méndez entonces como no se ha presentado la próxima le van a llevar con la boletica y lo van a llevar así con los ganchitos puestos directos para la fiscalía para los calabozos se guardan un rato yo les recomendé al jefe de seguridad de la fiscalía que ese es mi amigo que por favor del CTI de la URI que tan pronto lo capturen porque tengo el nombre del sujeto y tengo la fotografía y si me obliga lo voy a pasar que tan pronto lo capturen que lo dejen guardado un buen rato y que le programen la audiencia con la fiscal siquiera y con el juez de control de garantías siquiera dos días después para escucharle sus descargos para que alcance a dormir dos días dos noches en el calabozo ese miserable que le hizo eso a una persona buena gracias a Patricia Peña Sánchez Luz Dari Landazabal lo que por agua viene por agua se va José Ana Quintero Ana Quintero el video es una rata así como habla tremendo ¿no? tremendo y quien más dice Luz Vargas que bien Ana Quintero si José que responda Pablo Coronel Duros para compartir Impacto saludos para todos ellos que están compartiendo fuerte también saludos para quienes más que han compartido muy fuerte Linda Marcela Calderón gracias que es la fan número uno César Manuel Triana Mujica Yanet Pino Rodríguez Yanet Riaño y bueno muchas personas por Dios que son nuestros televidentes como doña Mercedes Gamboa Freddy Márquez el patrullero de Impacto en Ocaña que siempre nos manda unos videos buenísimos Vicky Angarita Sebastián Páez Victoria Gin Nelson Uceda Fabián Rosero y bueno y todas las personas como Carlos Arevalo que siempre están pendientes de Impacto Samantha Gudelo estuvo en el control máster de emisión Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales y este servidor José Velázquez Pereira vamos a hacer una oración final perdónenme si don Jorge Torres me demoro un poquito más Padre amado estamos muy preocupados señor pero así como nos preocupamos también es te tenemos a ti señor y gracias por existir porque aunque hayan declarado la alerta roja en Santander y en muchas ciudades de Colombia debido a que si una persona se enferma te contagia con coronavirus ya no puede ser llevado a la clínica porque no hay unidad de cuidado intensivo no hay respiradores no hay camas disponibles y por eso hay alerta roja señor tú nos cuidas a nosotros cuídanos señor cuida también al personal a los médicos a las enfermeras a los camilleros a todo el personal administrativo que trabaja en las clínicas cuídanos a nosotros señor al entender a esos necios que no usan correctamente tapabocas que no usan las medidas de seguridad que no se lavan que están contagiando y que tienen disparado los contagios en Bucaramanga señor y que en los próximos días se presume que vayan a haber muchas muertes señor que a tus hijos que somos obedientes y a quienes oramos y por quienes oro señor que nos cuides hoy murió un gran amigo Jorge Mesa Correa un empresario que fue fundador de la oriental de transportes de Transcolombia del canal de Teleoriente y del canal TBC un visionario que construyó la avenida La Rosita señor es un amigo nuestro que me tocó una persona muy cercana tú te la llevaste se enfermó mi amigo Jorge Mesa Correa coronavirus y murió entregó su alma en la paz del señor gracias señor por cuidarnos protege a Jorge Torres protege a Paola Rinconas a Malta Gudero a Margarita Sánchez a las niñas presentadoras de noticieros a los programadores a los conductores de otros programas señor y a todos los que hacen posible que tú estés con nosotros a nuestros patrocinadores a mis seguidores y a mis televidentes señor cuídanos también cuídanos señor porque está peligroso está difícil señor pero entre más difícil estén las cosas señor si nos apegamos a ti si oramos y hacemos lo correcto tú nos cuidas tú nos proteges señor hemos orado en tu nombre y el poderoso nombre de Jesús con el poder de tu Espíritu Santo amén feliz noche chao aquí termina